Se que nunca quise algo serio Yo solo quería probar Y ese arrepentimiento me está matando a fuego lento Y me dar de loca saber que tú ya no estás Y yo te lo dije mujer Que ese juego ya está al revés Tú nunca quisiste mis besos Pero siento que vuelvo a caer Y ese movimiento que me da locura Me quemé en exceso Ven y dame un beso Y ese movimiento que me da locura Me quemé en exceso Ven y dame un beso Perdóname baby Este juego es tarde Entiende baby que yo ya no quiero Te puse a ti primero pero pa' que lo buscamos Pero me descontrolo ya no puedo dejar de pensar en lo que estás haciendo Dime hasta cuando va a pasar este momento Entiende baby nunca dije que no Esta noche juntos vamos a perder el control Ya lo dije una y otra vez Ah, ah, ah Y ese arrepentimiento me está matando a fuego lento Y me dar de loca saber que tú ya no estás Tú nunca quisiste mis besos Pero siento que vuelvo a caer Y ese movimiento que me da locura Me quemé en exceso Ven y dame un beso Y ese movimiento que me da locura Me quemé en exceso Ven y dame un beso Y ese movimiento que me da locura Me quemé en exceso Ven y dame un beso Y ese movimiento que me da locura Me quemé en exceso Ven y dame un beso Ven y dame un beso Siéntelo, dale a lo, gústalo y vívelo Siéntelo, dale a lo, gústalo y vívelo Siéntalo, bañalo, gózalo y vívelo Y ese movimiento que me da locura Me quema en exceso, ven y dame un beso Y ese movimiento que me da locura Me quema en exceso, ven y dame un beso Ha, ha, ha Like